Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo nos podemos preparar para la salida del jailbreak de iOS 12 hasta iOS 12.1.2 con la herramienta de un cover que ya está a la vuelta de la esquina para ser lanzada al público. Así que en este video les voy a enseñar algunos consejos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de estar preparado para este jailbreak. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Safari a este link que les dejo en la descripción donde vamos a instalar el perfil de el Apple TV para que no se nos actualice el dispositivo para bloquear las actualizaciones de cualquier versión de iOS en un futuro. Le damos instalar y después nos va a enviar ajustes donde le vamos a dar instalar aquí nuevamente y después instalar otra vez. Aquí le va a pedir que apaguemos el dispositivo, le damos reiniciar y aquí solamente tenemos que esperar hasta que se reinicie para enseñarle el siguiente paso que deben tener en cuenta porque es muy importante. El desarrollador de un cover lo ha dicho y este paso que le voy a mostrar a continuación deben hacerlo sí o sí porque de lo contrario van a tener problema con el jailbreak. Así que vamos a esperar hasta que encienda el dispositivo. Bueno, ya encendió. El siguiente paso que debemos hacer es irnos a ajuste donde dice general, espacio y dispositivo. Aquí vamos a buscar cualquier actualización que tengamos de iOS 12, cualquiera que sea. Así que vamos a buscar a ver si tenemos algunas por aquí. Así que vamos a ver si hay alguna actualización que tenemos que instalar en nuestro dispositivo. Si les sale, vamos a decir una versión aquí de iOS 12.4 o iOS 12.4.1, deben borrarlo porque de lo contrario, si lo tienen aquí, le va a dar problema cuando ustedes intenten hacer el jailbreak con la herramienta de un cover. Así que este es uno de los pasos que deben tomar en cuenta. Otro consejo que yo les quiero dar es que hagan una copia de seguridad. Esto no es necesario. Este paso, si ustedes quieren, no lo tienen que hacer, pero yo les recomiendo que lo hagan para tener un dispositivo limpio a la hora de hacer un jailbreak. Lo que yo les recomiendo es que hagan una copia de seguridad y restauren el dispositivo de este ajuste. Es bastante sencillo de hacer. Lo único que tenemos que irnos es ajuste general y nos vamos hasta abajo, hasta donde nos sale este botón. Y aquí vamos a borrar todo el contenido de nuestro dispositivo. Le damos borrar todo y por eso es que necesitamos tener una copia de seguridad porque cuando termine el dispositivo, no se preocupen porque va a estar en la misma versión que ustedes estaban. Cualquier versión de iOS 12 que ustedes tenían o iOS 11 se va a quedar en esa versión. Algo muy importante para todas esas personas que tienen jailbreak con Cydia en iOS 11.3.1, no les recomiendo para nada que restauren su dispositivo de este ajuste porque no le va a borrar Cydia y se le va a dañar el jailbreak. Entonces van a tener muchos problemas para arreglarlo. Así que no hagan eso. Si tienen jailbreak, no restauren su dispositivo de ese ajuste. Bueno, si tienen Cydia. Lo siguiente que deben tomar en cuenta si ustedes tienen jailbreak con la aplicación de Roolex, aunque esto no es necesario porque el desarrollador de Uncover dijo que va a implementar una opción de cuando nosotros corramos el jailbreak con la aplicación de Uncover, automáticamente va a eliminar todos los rastros de este jailbreak de Roolex. Así que si ustedes quieren, también pueden hacer este paso, eliminar este jailbreak. Como ustedes pueden ver, aquí nos da una opción para quitar este jailbreak si nosotros lo queremos hacer. Esto no es necesario, pero yo pienso que es algo para estar más seguro y no tener ningún problema en un futuro o que tenga algún conflicto este jailbreak con el jailbreak de Uncover. También otro de los consejos que yo le doy si ustedes quieren jailbreak y están en iOS 12.1.3, iOS 12.1.4 o iOS 12.1.2 Beta 3. Les recomiendo que bajen a iOS 12.1.1 Beta 3 que todavía se está afirmando a la hora de yo hacer este jailbreak. Lo acabo de experimentar en mi iPhone 5S y como ustedes pueden ver, sí se puede hacer el downgrade a esa versión. iOS 12.1.1 Beta 3. Apple todavía increíblemente la sigue afirmando. Así que si ustedes quieren tener jailbreak en iOS 12, les recomiendo que bajen a esta versión si están en iOS 12.1.3 y iOS 12.1.4 y iOS 12.2. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Estas son todas mis recomendaciones o consejos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de estar preparado para este jailbreak. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.